La verdad que tengo que agradecer a todo el mundo ese apoyo masivo que hemos recibido, a todo el pueblo, y que ha entendido que había que apostar por la izquierda y que el partido que podía llevar el timón ahora mismo de nuestro pueblo de Osuna, pues el que lo podía hacer con mayores garantías era el peso de Osuna. La verdad que sí, que todavía cuesta un poquito de trabajo asumir estos resultados y creo que nunca podré agradecer lo suficiente, pues que en estos momentos, de verdad, todavía con este fin a conseguir de seguir gobernando Osuna, pues lo pueda hacer con mayoría absoluta. Eran las primeras valoraciones de la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, tras ganar las elecciones municipales en la noche del pasado domingo 22 de mayo. El Partido Socialista Obrero Español recupera en nuestra ciudad la mayoría absoluta al alcanzar la confianza de 4.765 electores, afianzándose así como la primera fuerza política de nuestro municipio que vuelve a obtener el respaldo mayoritario de la ciudadanía, otorgándole para la próxima legislatura nueve concejales, uno más que el anterior. El Partido Popular sube en votos, pero solo consigue alcanzar un concejal más tras los resultados del pasado domingo, con 4.127 votos, pasando de seis a siete concejales. Felicitar a Rosario y al Partido Socialista que han ganado las elecciones y ojalá esta etapa de Osuna, esta etapa nueva, pues sea, bajo mi punto de vista, sea mejor que la que hemos tenido. Nosotros estamos satisfechos, hemos hecho una campaña sin insultos, bonita, y hemos tenido el respaldo de más de 1.100 ursonenses, con lo cual estamos bastante satisfechos. Y al candidato de Izquierda Unida, pues bueno, que hay que adaptarse a lo bueno y a lo malo, y a veces se pierden concejales, esto es así, y que nada, que mucho ánimo, porque esto, lo importante es el camino, como decía el poeta. Izquierda Unida, por el contrario, sufre el gran debacle en estos comicios, pasando de tres a un solo concejal, con solo 723 votos, frente a los 2009 que obtuvo en las elecciones del año 2007. Quisiera trasladarle un mensaje de tranquilidad y de optimismo a nuestros votantes, a nuestra organización, de que aquí no termina la cosa, de que nuestro grupo político siguiera funcionando, y que de alguna manera mucha gente siempre piensa que Izquierda Unida, que somos cuatro, que no tenemos local, que ya no tenemos marcha, ¿comprende? Pues nosotros seguimos aquí, con nuestra caseta en la feria, con nuestro local, con nuestras reivindicaciones, con nuestra cercanía al mundo del trabajo, y por lo tanto seguiremos trabajando. Por último, el Partido Independiente de José Manuel Lucena, Ciudadanos del Centro Democrático, no consigue representación en el consistorio ursaonense al obtener de las urnas solo 146 votos. Agradecer al pueblo de Ozuna el detalle de haber tirado el voto a nuestro favor, y felicitar al vencedor, PSOE, PP y U, nosotros esperaremos otra oportunidad. Hasta llegar al cierre de los diez colegios electorales, la jornada electoral transcurría con total normalidad en Ozuna, y con un índice de participación superior al de los anteriores comicios, con algo más de un 72% de participación. La toma de posesión y la constitución del nuevo ayuntamiento tendrán lugar el próximo 11 de junio. Van a seguir siendo años duros, pero siempre vamos a hacer el gobierno, desde la izquierda, acordándonos siempre de los que menos recursos tienen, de los que más nos necesitan, y por tanto hay que priorizar los escasos recursos económicos que vamos a tener todos los ayuntamientos, pues hacia los colectivos, hacia las personas que desde el PSOE miramos con especial cariño, aunque tengamos que gobernar, por supuesto, tenemos que hacerlo para todo el mundo, para los que nos han votado y para los que no. Y desde aquí mi compromiso es absolutamente seguro en ese sentido, pero lo digo siempre desde un punto de vista de la izquierda, porque no podemos perder que esos son los valores más preciados por Osuna que ha demostrado ser socialista.